Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aumentó a 23 el número de víctimas por el ataque terrorista en el Museo del Bardo, en Túnez. El atentado fue reivindicado por el Estado Islámico. En el día después del ataque terrorista en un museo de Túnez, ya son 23 los muertos. Más de 20 personas siguen hospitalizadas y las autoridades de la nación árabe detuvieron a 9 personas que estarían relacionadas con los hechos. Un vocero del gobierno dijo que los detenidos son parte de una célula de yihadistas que ya preparaban otros ataques. Y este mismo día, el Estado Islámico reivindicó el operativo que tenía como primer objetivo tomar el parlamento tunecino. Un vocero de los extremistas llamó a los terroristas que fueron abatidos caballeros del Islam y prometió castigar a quienes han renunciado al profeta y se acercan a Occidente. Mientras tanto, cientos de personas se congregaron frente al Museo del Bardo para solidarizarse con las víctimas y en defensa de su democracia. A las protestas se unieron legisladores, abogados y turistas, quienes rindieron homenaje a las fuerzas de seguridad que enfrentaron el ataque. Varios de los turistas que siguen internados narraron lo que vivieron en el museo. Desde Bruselas, líderes de la Unión Europea guardaron un minuto de silencio en honor de los caídos a manos de los extremistas. Y desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió orar por los muertos, los heridos y por Túnez, que enfrenta un reto ante el extremismo. Con información de Humberto Tapia.